Hola amigos de Fight Club Perú, estamos aquí en la Escuela de Perros Arnosos con Diego Gallofino Villar, ¿correcto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Diego? Cuéntanos, esta va a ser tu tercera pelea profesional, ¿qué expectativas para esta pelea? Nada, como siempre, entrenando fuerte al 100% con mis compañeros, tanto mentalmente y físicamente, para ese día un espectáculo. Diego, acabas de cumplir 17 años, cuéntanos un poco a la gente, ¿cómo llegaste a las artes marciales mixtas? Me dicen, ¿a qué edad empezaste? Empezó a los 14, desde pequeño siempre me han gustado las artes marciales, llegué acá por el tanque, que es como mi tío, siempre me apoyan lo que es box, los entrenamientos y todo, bueno hasta ahorita, sin desearlo, sin pensarlo, estoy peleado profesional y dándole al 100%. Renato, el tanque puente, para quien no lo conoce, es también uno de los antiguos clásicos acá de la Escuela de Pitbull, ¿cómo así cambió las artes marciales tu vida, digamos, porque eres muy joven para estar ya peleando profesionalmente? Sí, como te digo, empecé de chivolo, estuve entrenando así sin desearlo, peleé, hice 6 peleas amateurs, después de eso, di un salto a la profesional y ahí dándole con mi profesor Héctor y ahí. Bueno, ya te hemos visto, ¿sabes algo de tu rival con el que vas a pelear en el Esparta? Sí, sé que tiene parado y también piso por igual, voy a salir con todo, a demostrar que estoy hecho, a hacerle con todo. ¿Qué le prometes a los fanáticos ahí de Fight Club Perú que te están viendo y que te van a ir a ver al Esparta? Prometo dar un espectáculo y llevarme la victoria de ese día. Bueno amigos, ese fue Diego Villar, popular, gallofino, que va a pelear este primero de febrero en el Esparta, en el 300 Esparta, edición 29. Gracias. No se sabe. Gracias.